¡Bienvenido! ¡Bienvenido! Este es un vals en el que se anime a bailar puede... Despertar al sentir el susurro de una dulce flor Deslizando su fragancia en mí Voces al sonreír Aprender a querer Compartir un nuevo amanecer Un abrazo, un mismo caminar A tu lado soñar Mundos diferentes, cuentos y canciones Vientos y lloviznas Entre luna y sol Dramas, discusiones Besos y caricias Tierno me deshago Solo de vivir Primavera Lléname Lléname De calor De placer Dramas, discusiones Paratones Tierno Besos y caricias Tierno me deshago Solo de vivir Primavera, lléname del calor, del placer. ¡Bravo, bravo, bravo!